Vladimir Putin visitó a su único aliado declarado. El mandatario ruso llegó a Belarus junto con sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, con el propósito de reafirmar la relación bilateral, política y militar. Además, acordaron el despliegue de unidades militares rusas en territorio bielorruso para realizar ejercicios tácticos. Junto resistimos la presión de las sanciones de estados hostiles, intentos de aislar a Rusia y Belarus de los mercados globales, coordinamos los pasos para minimizar el impacto de las medidas restrictivas y legales en las economías de nuestros países. Y debo decir que lo estamos haciendo con bastante confianza y eficacia. Moscú y Minsk comparten una larga historia de cooperación. En 2020, el Kremlin ayudó a acabar con una oleada de protestas en contra del presidente Alexander Lukashensky. Y más recientemente han desplegado una agrupación militar conjunta que incluye el entrenamiento de militares, la posesión de tanques, armamento, entre otros. Por lo que la reciente visita de Putin a Minsk avivó los temores en Kiev sobre una nueva ofensiva terrestre. La gente comenzará a gritar hoy. Putin vino aquí a asustar a alguien. ¿Por qué? Rusia siempre nos ha encontrado a mitad de camino. Hoy no hay un solo problema que no se haya resuelto. Nos encontramos con la Federación Rusa a mitad de camino en el momento más difícil. La cumbre entre ambos líderes se produce en un momento en el que Ucrania cree que Rusia podría lanzar una nueva ofensiva a gran escala contra Kiev en los primeros meses de 2023.